En IHOP le sacamos jugo al verano con frutas frescas, jugosas naranjas con fresas, frutas con jugosos frutos rojos, en el punto perfecto de madurez es de solo $4.99. Así se comen las frutas jugosas. Saborea el momento. ¿Qué tal amigos? Aquí andamos con los amigos. Grupo H100, Grupo Fernández, es una bonita noche. Y aquí andamos haciendo un poco la hacha, pero ustedes no se venden, vamos a ver el pañal. Y queremos tener el blog. Y vamos para adelante pues, échale su caso compa Chavacán.